Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, familia Guigo S, buenos días, comunidad de liderazgo empresarial. Por favor, me confirman si me están oyendo bien. A ver si se oye bien. Sí se oye bien, ¿verdad? Ahí ven también mi pantalla. Sí, perfecto, excelente. Bueno, quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este sábado Top Master, jornada más de entrenamiento, de capacitación. Realmente una reunión que me encanta, que la disfruto, porque es una oportunidad de compartir en este momento, bueno, con más de 912 puntos de conexión, seguramente arriba de mil personas en esta sala, en diferentes países, en distintas ciudades, poder compartir un poquito lo que hemos aprendido, ¿no? En estos seis años ya de negocio, lo que hemos implementado, lo que nos ha funcionado, aquellos errores que hemos cometido, pero en fin, son experiencias que seguramente le van a aportar valor a tu gestión como empresario, a tu negocio. Y decidí empezar el día de hoy con este video, porque tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a tocar, que es mentalidad empresarial. A mí me encanta ese video, yo sé que muchos ya lo han visto, yo lo he visto por lo menos, creo que unas más de 40 veces, y no me canso de verlo. Ese video lo vi por primera vez en el 2014, estaba iniciando este negocio. Y literal me abrió muchísimo la mente, porque me hizo reconocer ese potencial que tenemos dentro, que muchas veces lo hemos olvidado, lo fuimos perdiendo por las diferentes circunstancias de la vida, porque, como bien decía Mario Alonso Puy, un tema tan importante como la pasión, prácticamente hoy no se toca, no se enseña en el sistema educativo tradicional, se maneja en otro tipo de competencias, y un tema fundamental para el éxito en la vida, no solamente en los negocios, no en la vida. El que realmente tú estés apasionado por vivir, por tus metas, por tus objetivos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, en fin. Es un factor fundamental, y lamentablemente no se toca, y tiene muchísimo que ver con el tema de mentalidad empresarial, porque un empresario precisamente tiene pasión por aquello que hace. Y por ahí muchos se dirán, y están por primera vez en esta sala, iniciaron esta semana, son nuevos, no conocen el negocio, y me van a decir, bueno, Oscar, ¿cómo hago yo para apasionarme del negocio? Si apenas lo conozco, ni siquiera entiendo cómo funciona el clúster, cómo funciona el fractal, y yo te puedo decir que eso lo vas a aprender, lo vas a desarrollar, en la medida que estés dispuesto, lógicamente, a hacer tu parte, ¿no? Sin embargo, lo que sí te invito desde hoy, es que te apasiones por tus sueños. Yo no sé cuáles sean tus sueños. Habemos muchísimas personas acá, tenemos sueños distintos, pero sea el que sea, que eso realmente te inspire, te apasione, y que sean sueños grandes, como decía María Alonso Puy, recién sueños pequeños, realmente no inspiran a nadie. Y soñar es gratis, así que dale con todo. Porque a eso vinimos, a soñar y a cumplir sueños. Y bueno, hoy vamos a hablar, precisamente, de mentalidad empresarial. Por ahí me dirán, bueno, ya hemos visto esta capacitación en otras instancias. Sí, puede ser. Sin embargo, hoy les voy a compartir algunas anécdotas que nunca les he compartido antes, algunas vivencias que nos ha tocado experimentar en este negocio. Para que ustedes vean que esto va mucho más allá de la teoría, que es la práctica y que la vida del emprendedor es así. A veces creemos que por ser emprendedor, por ser empresario, por ser dueño de mi negocio, por no tener jefes, que se me va a facilitar la vida, que todo va a ser maravilloso, que todo va a ser fantástico. Y hay un proceso, lógicamente, ¿no? Hay que vivir ciertas cosas, hay que aprender, hay que desarrollar ciertas habilidades, que lamentablemente no hemos sido preparados para eso. Sin embargo, lo genial y la buena noticia es que este sistema, este sistema educativo que nosotros manejamos, esta metodología BLC, este conjunto de actividades y herramientas te van a llevar de la mano por ese camino. Y eso es bien importante que lo entiendas desde un comienzo. Uno de los errores que cometen los empresarios que inician este negocio, y de repente, a veces he llegado a la conclusión que se debe a que el valor para emprender y para comenzar tu negocio con esta plataforma es muy bajo, es que al ser bajo el valor, es bajo el compromiso, es bajísimo el riesgo. Entonces, no asumo realmente, no entiendo el potencial y no asumo un verdadero compromiso con mi negocio. Y a veces se vuelve una puerta giratoria, ¿no? Entra gente y sale gente. Por eso es fundamental que la persona que inicie esto inicie con una correcta mentalidad empresarial, entendiendo que esto es un negocio. Y como todo negocio, hay que aprender, hay que capacitarse, hay que entrenarse y hay que ejecutar. Porque en nuestro negocio, la particularidad es que mucho se aprende en las prácticas. Y esto me recuerda mucho a mi formación militar. Cuando yo entro a la carrera militar, yo no entré siendo oficial del ejército, no entré sabiendo de armamento, sabiendo de estrategia, sabiendo de táctica, de técnica, de la especialidad que elegí. Yo no sabía absolutamente nada. Yo simplemente entré con una intención y con un deseo de llegar a ser un oficial del ejército. Ahora, si no fuera por ese deseo y por esa intención real y por esas ganas de triunfar en aquella decisión que había tomado en mi vida, de realmente cumplir mi meta, yo no hubiese aguantado cuatro años encerrado en una escuela militar, prácticamente sin ganar dinero porque uno no tenía ningún tipo de ingreso, entonces viviendo de manera muy limitada con lo que nos daban allí, pero saliendo el fin de semana muchas veces de forma muy limitada, dependiendo obviamente de mis padres que siempre ahí estuvieron presentes, nunca me dejaron faltar nada. Sin embargo, si yo no tenía realmente ese deseo, esa pasión de decir lo quiero lograr, lo voy a lograr independientemente de lo que suceda a mi alrededor, yo no lo hubiese logrado. Y pasé por un sistema esos cuatro años que me fueron llevando a cambiar mis hábitos, a cambiar hasta mi forma de hablar, hasta mi forma de vestir, mi forma de caminar, porque uno cambia cuando pasa por un proceso educativo de ese tipo, y me convertí al final en quien quería ser que era un oficial del ejército. Lo mismo pasa con un estudiante de medicina. Pasa lo mismo porque él va a aprender una teoría, obviamente, nosotros ahí teníamos materias académicas donde aprendíamos teoría, pero todo lo implementamos en la práctica una vez por semana, que era el sistema educativo que se manejaba ahí. Un médico también, un médico aprende la teoría, pero llega un punto que tiene que ir a hacer la práctica, y de practicar, y practicar, y practicar, se convierte en un médico. Yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que haya nacido médico. Nació, ah, este es médico, este es arquitecto, este es ingeniero. Hay que pasar por un sistema. Y la buena noticia es que nosotros manejamos un sistema. Un sistema que si tú te lo tomas con la responsabilidad del profesionalismo, el compromiso y la seriedad que tiene, yo te puedo asegurar que tú te vas a convertir en un empresario de resultados y de éxito. Yo te puedo asegurar que este sistema te va a transformar. Pero claro, hay que estar dispuesto, hay que hacer algo, ¿no? Hay gente que dice, no, inicio, ahí puse un dinero y voy a esperar a ver qué pasa, sí me conecto a las salas. Pero no, esto va mucho más allá de conectarse a las salas. Todo es importante. Conectarse a las salas es fundamental, pero hacer el negocio y llevarlo a la práctica y trabajar en campo es lo que realmente va a forjar tu carácter y te va a convertir en un empresario de resultados. Y les compartí este video porque por ahí dice precisamente Mario Alonso Puy que el éxito en la vida no tiene que ver con el intelecto. Hay mucha gente que dice, no, porque fulanito, sí, porque es súper inteligente. No, yo me acuerdo cuando me fui al ejército la gente se reía, cuando empecé a hacer el negocio, ya saben, se burlaban, mucha gente me decía, no, que ahí va el loco del oro. En fin, muchísimas anécdotas que podría contarles. Sin embargo, en ese momento, como yo nunca había desarrollado negocios y había tenido éxito en los negocios, mucha gente me subestima. Yo siempre digo, nunca subestimes a un hombre de soñador. ¿Por qué? Porque uno, cuando realmente tiene un sueño y está apasionado por ese sueño, uno va a hacer lo que tenga que hacer para volverlo a realidad. Entonces, eso es lo genial, eso es lo interesante, ¿no? Y acá, da igual si tú tengas experiencia en el mundo de los negocios, si no la tengas, si es tu primera vez emprendiendo, no importa, no importa. Lo importante es que tú empieces a desarrollar esa mentalidad empresarial que va mucho más allá del intelecto, de los títulos, de lo que sea, del carisma, de la capacidad de hablar en público. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver la mentalidad empresarial, tiene que ver con otras características que en esta presentación, en este entrenamiento las vamos a tocar. ¿Bien? Ahora, vamos a ver antes algunas definiciones y quiero hacerles esta pregunta. ¿Un empresario nace o se hace? Por favor, escriban en el chat. ¿Un empresario nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Nace o se hace? Se hace, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Imagínense lo que decía el ejemplo del médico. Nació, este es empresario, ¿no? Nació, este es médico, nació, este es arquitecto, este va a ser abogado, ¿no? O sea, un empresario se hace. ¿Cómo se hace? A través de un sistema educativo, a través de emprender, a través de decidir dar ese paso, como decía Mario Alonso Puck, dar ese salto de fe, porque de eso se trata, de que tú des un salto de fe. Claro que sí, el otro día leía un mensaje, no sé quién lo compartió, creo que fue nuestro líder, Janet Jenique, que él decía, si alguien te dijera, mira, te aseguro que vas a tener un contrato donde vas a ganar 10.000 euros al mes y tenés que hacer esto durante cinco años, yo le puedo asegurar que la gente, porque está programada de esa manera, ¿no? De que si me dicen qué hacer y si tengo un salario, un sueldo o tengo un contrato que me dice una nómina, ¿cuánto voy a ganar? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, pero cuando se trata de no veo el camino, no lo veo claro hacia adelante, sé lo que tengo que recordar, pero no sé cuál va a ser el resultado, sé que si lo hago, tengo la posibilidad de lograrlo, ya automáticamente nos bloquea el miedo y no damos ese paso de fe y lo que hacen los empresarios precisamente es dar ese salto, no dar ese paso de fe. Obviamente un empresario se hace, si fuera por genética, si fuera por nacimiento, yo creo que no tendríamos los grandes empresarios que tiene la humanidad y el mundo el día de hoy. Ahora vamos a tocar algunas definiciones porque es importante entender esto antes de meternos a lleno en el tema, es importante entender lo que es un empresario, la definición de empresario y un empresario dice acá y se lo voy a leer textual, un empresario es aquella persona que de forma individual o colectiva dirige, gestiona, toma decisiones estratégicas, establece metas y fíjense bien lo que dice y asume responsabilidades para la construcción, el desarrollo y crecimiento de un proyecto empresarial, negocio o empresa. creo que todos encajamos en esta definición los que estamos aquí presentes en la sala. Somos personas que en este momento tanto de manera individual como colectiva porque trabajamos así en este tipo de negocios dirigimos, gestionamos, tomamos decisiones, establecemos metas y asumimos responsabilidades. ¿Bien? ¿Para qué? Para construir nuestro negocio. ¿Qué es una empresa? Porque a veces como el network marketing y este modelo de negocios del siglo XXI es un poquito diferente, muchas veces la gente o nosotros mismos nos confundimos y bueno, entendemos un empresario es aquella persona que compró una compañía que tiene más de 500 empleados que tiene, en fin, no. Hay otras formas de hacer negocios en el siglo XXI, ¿no? Lo hemos venido hablando en capacitaciones, hemos dado un poquito acerca de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial y esto es parte, ¿no? De ese fenómeno. Ahora, ¿qué es una empresa? Una empresa es una unidad formada por un grupo de personas, ¿no? Acá somos un grupo de personas, somos más que un grupo, somos un equipo. Recursos técnicos y materiales, ¿no? Es lo que disponemos. Con la finalidad y el objetivo de generar utilidades y esto quiero dejarlo bien claro porque muchas veces nos confundimos en el transcurso de nuestro negocio y entendemos que esto es un club de amigos y un club de motivación y un lugar a donde concurro reuniones para sentirme bien y al final del día esto también es un negocio. Obvio que es importante que te sientas bien y nos encanta motivarnos entre nosotros, nos encanta impulsarnos para que logremos nuestras metas, pero al final esto es un negocio y lo que más queremos es que tú realmente logres generar utilidades, que tú logres resultados, porque si no, ¿qué estamos haciendo? y acá, ¿por qué se da ese tipo de situaciones? Por lo mismo que les decía al principio, como nuestro negocio no es un negocio que requiere una inversión enorme, que necesites un mantenimiento mensual costoso como lo normal de cualquier empresa, entonces, ahí quedamos conectados y vamos, pero no estamos haciendo lo que hay que hacer y es importante que nunca pierdas de foco que tu objetivo también como empresario es obtener utilidades. Yo les pregunto, ¿qué pasa con una empresa que no tiene utilidades? ¿Verdad? ¿Qué pasa con una empresa que no tiene utilidades? Por lo general toman decisiones, se reestructuran, se reinventan para generar utilidades y no tiene ningún sentido de ser. Lo mismo los invito a que ustedes en este momento piensen en eso y que se pongan como objetivo y como prioridad también generar utilidades. Lógico, sus acciones van a dar como consecuencia las utilidades que van a tener. Pero lo que queremos, obvio, es que tengas resultados. Ahora, en estas definiciones muchas veces nosotros nos confundimos y olvidamos en el network marketing cuál es la naturaleza de nuestro negocio. ¿Cuál es la naturaleza de mi negocio? Ya he hecho esta pregunta en otras ocasiones, por favor, yo quiero que ustedes, los que ya más o menos manejan, que no lo contesten con las personas que vienen por primera vez o que de repente nunca oyeron esta pregunta. A ver, yo les pregunto a ustedes, esta pregunta va dirigida a ustedes, ¿cuál es la naturaleza de nuestro negocio? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro negocio? Si quieren contesten en el chat, por favor. ¿Cuál es la naturaleza de mi negocio como networker? ¿No? Porque muchas veces pensamos ganar bien. ¿Quién más? A ver, ¿cuál es la naturaleza de mi negocio? ¿Relaciones? ¿No escucho nada? Por favor, ¿cuál es la naturaleza? ¿Ayudar? ¿Qué más? A ver, pueden escribir por ahí. La naturaleza, las relaciones con las personas, ayudar, crecer, libertad financiera, establecer vínculos, construir, triunfar. Bueno, esos son objetivos, ¿no? Construir, triunfar, economía colaborativa. Bueno, todo está bien, todas las palabras tienen que ver con lo que estoy preguntando, sin embargo, cuando les pregunto sobre la naturaleza de mi negocio, mucha gente se confunde y cree, como estamos en un negocio de oro, que la naturaleza del negocio tiene que ver con esto, con lingotes de oro, ¿no? Mi negocio es de lingotes de oro y yo me enfoco en eso. Que el oro, que el producto, que espectacular, que la naturaleza de mi negocio es de activos financieros, ¿no? Porque sí nos da la posibilidad de la plataforma de adquirir activos financieros, oro, acciones, títulos, que la naturaleza de mi negocio es la compañía, la plataforma Global Intergold, que la naturaleza de mi negocio es el e-commerce, es la plataforma digital y realmente la naturaleza de mi negocio tiene que ver con lo que dice Iván Aranda y muchas personas lo dijeron, la naturaleza de mi negocio tiene que ver con personas, con las relaciones que puedo construir con personas y eso es importante que como empresario de redes yo realmente entienda que esa es la naturaleza de mi negocio. La naturaleza de mi negocio tiene que ver con todos los elementos que me permitan construir una red, con todos los elementos que me permitan construir una organización, ¿saben por qué? Porque la compañía puede estar vendiendo toneladas de oro al año, la empresa puede estar creciendo muchísimo, los títulos se pueden estar valorizando, pero tu negocio como desarrollador de red va a crecer si en tu equipo, en tu estructura hay duplicación, hay crecimiento, hay ventas. Entonces tu negocio tiene que ver con el crecimiento de esa red y con todo lo que permita hacer crecer esa red de personas y ese es el punto. Nosotros estamos en un negocio de personas. Por eso es tan importante acá tener un carácter especial y eso se va desarrollando en la práctica y con el tiempo. Así que no se preocupen. Entonces, realmente la naturaleza de mi negocio tiene que ver con todo lo que me permita construir la red y para eso ¿qué es lo que me permite construir la red? Las actividades y herramientas del sistema. Yo sé que hay gente que le encanta venir con ideas y no está mal y decir no, porque esto yo creo que lo puedo hacer así, 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 de tal manera. Sin embargo, hay una metodología que ya ha demostrado que tiene éxito y funciona. Yo lo comparo siempre con lo de las franquicias, cuando compro una franquicia en McDonald's, yo de repente no voy a poner la hamburguesa, no sé, a mí me gusta el tocino y el queso, entonces voy a inventar una hamburguesa más queso con tocino. ¿Por qué? Porque ya viene una metodología, un estudio hecho que ha dado resultado y que eso es lo que funciona, entonces uno cuando compra una franquicia lo implementa y acá es igual, acá las actividades y herramientas del sistema te van a llevar paso a paso a que tú logres construir una gran organización, todo está pensado para que tú puedas construir y duplicar una organización, duplicar una red. Por eso a veces la simplicidad de nuestros procedimientos, hay veces que la gente me dice, no, pero eso es muy sencillo, Oscar, no puede ser, ¿no? Desde la presentación y que a mí me gusta hacerlo así, que puedo hablar de muchísimas cosas, de información, el negocio se presta porque puedo hablar del oro, de la economía, de la moneda fiduciaria, del presidente Nixon en el 71 cuando le quitó el patrón oro al negocio y claro, está genial, das una charla espectacular, das realmente una reunión fantástica, te van a escuchar, pero eso no duplica, entonces, por eso nosotros cuando sugerimos las actividades y herramientas del sistema es porque ya hemos pasado y hemos vivido cierto proceso y hemos cometido ciertos errores y sabemos realmente lo que funciona, entonces, si tú realmente te apegas a ese sistema, a esa metodología y la implementas porque de nada no tiene ningún sentido hay gente que son súper estudiosos que se lo saben todo de punta a punta que se conectan a todas las salas que uno los escucha hablar y dice no, pero este tipo es un catedrático en Network Marketing tenía que estar dando clase en la materia que dan ahí en Harvard de Network Marketing en la Universidad de Illinois también que sé que manejan una materia relacionada a esto sin embargo no tienen resultados entonces los resultados tienen que ver mucho más con la implementación que con el conocimiento nosotros cuando iniciamos no teníamos conocimiento pero implementábamos hacíamos, 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 lo hacíamos mal lo hacíamos bien pero al final eso provocaba un resultado y el resultado provocaba que nos gustara el negocio que nos quedáramos y provocaba que busquemos aprender para generar más resultados entonces es como que un ciclo por eso es importantísimo que te pegues a ese sistema ahora un empresario una empresaria exitosa tiene ciertas características y acá quiero contar les algunas anécdotas de lo que hemos vivido en este negocio y bueno no son historias de terror no se preocupen tampoco que todo sea malo porque a veces la gente piensa no, que voy a meterme ahí para qué ustedes tranquilos lo bueno es que todo esto se disfruta a mí me encanta y yo me he divertido muchísimo haciendo el negocio si no te estás divirtiendo haciendo esto es porque algo en tu mente tenés que cambiar pero es divertido y bueno acá nos vamos a divertir también les prometo les vamos a contar algunas anécdotas algunas situaciones que hemos vivido a lo largo de estos casi seis años y a ustedes les va a gustar bueno un empresario una empresaria exitosa tiene ciertas características yo les voy a hablar de las características del empresario exitoso y vamos a ir contándoles como les digo alguna anécdota de lo que hemos vivido en estos años si la primera es el carácter yo los empresarios que conozco y esto aplica a todo no solamente el network marketing estas son características de empresarios en general los empresarios que conozco son personas que tienen carácter hay que tener carácter para que vayas a dar una presentación que se te ríen en la cara que se te duerman y que te den el carácter para que te digan cualquier estupidez sin fundamento porque ni conocimiento tienen uno escucha lo que dicen y dice mamita pobrecito si tendremos que leer libros de educación financiera si tendremos que aprender si tendremos que dedicarle un poquitito de nuestro tiempo al crecimiento personal menos Netflix y más educación financiera menos programas de televisión y más educación financiera entonces una de las características de un empresario es realmente que tenga carácter y acá capaz que muchos conocen esta foto y estos personajes pero yo les digo algo hay que tener carácter para salir a trabajar en campo y que la gente te cancele las reuniones y que la gente no asista y que no tengas ningún resultado y que te inviertas lo poco que tenés o nada y no lograr realmente levantar un equipo o tener beneficios y utilidades en el negocio esta foto es de febrero del 17 y acá quiero empezar a ponerlos un poquito en contexto porque esta historia va conectada ahí están nuestros líderes Gianne Chenique Santiago Cian y Emiliano Vergara prácticamente las personas los primeros que asumieron el compromiso realmente de empezar el negocio con fuerza en Argentina no fueron los primeros que lo hicieron ojo pues fueron los primeros que realmente entendieron el potencial y dijeron bueno hay que hacerlo y vamos a darle y esta gira fue para ponerlos en contexto en febrero del 17 bien nosotros habíamos tenido nuestra convención en Uruguay la primera o sea que el equipo venía como que con un crecimiento hasta noviembre en noviembre tuvimos la convención camino al futuro donde recibimos a los directivos de la compañía para nosotros todo un sueño hecho realidad casi dos años de construcción de trabajo que se llevaron a cabo en ese evento y que realmente se materializaron en esa actividad en ese evento y claro como todo evento tenemos un evento y posterior a eso hay un trabajo en campo entonces fue lo que hicieron yo por mi parte me fui a trabajar en campo Gianne con su equipo en Argentina él ya tenía la visión el potencial del mercado argentino y dijo allá voy y se fue a trabajar en campo yo sé que esa gira fue un desastre capaz que no se acuerdan muchos no conocen esa foto pero esta seguramente sí ahí ven las caritas de felicidad realmente esa sonrisa falsa de mi amigo Chenique por favor pero se nota que está sonriendo para la selfie nada más para la foto es una realidad porque la expresión no me deja mentir el auto de Santiago Oceana allá atrás que a los pocos días se lo robaron esa máquina creo que te hicieron un favor Santi perdón te hicieron un favor para impulsarte que realmente te compres una máquina mejor pero lo que voy esa gira que por ahí estaba terminando creo les tocó a nuestros líderes hasta compartir no sé si fue una hamburguesa o un sándwich porque no tenían para comprarse una para cada uno y yo no les cuento esto como historia de terror ni desmotivación y mucho menos para que le tengan lástima porque ninguno de los dos necesita eso hoy por hoy están muy bien pero es bueno que sepan estas cosas ahora carácter hay que tener para después de esa situación porque una cosa es cuando uno está comenzando pero de repente cuando uno ya tiene un resultado pasar por eso y decir no yo no me voy a entregar regreso a Uruguay regreso a Uruguay agarro a mi pareja a mi novia a mi mujer y me regreso a Argentina para hacer lo que no se pudo hacer en la gira en febrero yo voy de nuevo como dice dice Jan ahí vamos alguna cosa vamos a hacer y bueno y tener que volverse como por tercera vez con el dinero del colectivo nada más con el dinero del ómnibus ustedes entienden lo que es eso hay que tener carácter para hacer eso y si no lo tienes créeme que en ese tipo de circunstancias y situaciones el carácter se forja no créanme que se forja a fuego y eso te enseña y es lo que hace que una persona después se levante yo veo estas imágenes veo estas fotos y ¿sabe lo que pienso? acá veo a nuestro líder Jan Elchenique así miren ahí va ahí va mercado argentina ahí te voy ahí te voy ahí voy y ahí me caí esto más o menos nuestro líder Jan Elchenique yendo a Argentina ahí voy de nuevo voy 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 no me caí básicamente esto así es la vida del emprendedor esa parece mentira pero esa enseñanza es así me caigo y que tengo que hacer me levanto de nuevo ahora cuando estoy empezando como este niño que está en el suelo y quiere saltar está bien pero cuando ya construiste algo cuando ya estás como que en cierto nivel del negocio claro no teníamos eso por nivel pero ya habíamos desarrollado un equipo habíamos hecho una convención en nuestro país después de la convención en noviembre tuvimos un evento en Argentina con casi 200 personas ¿cómo es posible que en diciembre tenemos el evento y en febrero no tenemos a nadie en el equipo? ¿qué pasó? la gente se fue después de un evento se fue ¿cómo es posible? porque hay cosas que pasan en el negocio y te van a pasar y a veces la gente piensa no porque Antonio Garduño tuvo suerte y claro si fue el primero Carmen Rosa Ramírez sí tuvo suerte si fue la primera Jana tuvo suerte fueron los primeros mentira eso no tiene nada que ver con ser el primero tiene que ver con qué con caerse y levantarse con sacudirse y seguir avanzando porque esto fue lo que sucedió en noviembre fíjense después de esto después de haber llegado a cierto como nivel de actividad decir dónde está la gente qué pasó o sea es que algo estamos haciendo mal después nos fuimos enterando lo que había sucedido bueno ahora les iré contando cómo sigue esa historia pero les puedo asegurar que es así cuando uno ya está a cierto nivel de altura sucede esto miren y ahí va de nuevo nuestro líder ya en chenique ahí voy el golpe es más fuerte pero qué hago me río me levanto me agarro la cabeza y sigo y qué hago voy otra vez voy de nuevo y sigo intentando esa es la realidad del emprendedor me parto la cabeza las veces que sea necesario pero si yo realmente estoy apasionado por lo que estoy haciendo si yo tengo la correcta mentalidad empresarial da igual que me reviente las veces que sea necesario que me pegue pobrecito el niño que nos puso el ejemplo pero muy parecido a eso es lo que le pasa a un empresario entonces el empresario exitoso tiene carácter y el carácter se forja trabajando en campo ahí la ven a Eugenia ahora que fue yo me imagino lo que le pasaría por la cabeza diciendo este debe estar loco yo no sé qué es lo que quiere sin embargo ella siempre se mantuvo firme yo creo que el éxito también en este caso de Jeanne Chenique se debe obviamente en gran parte al apoyo que tuvo de su pareja que seguramente lo impulsó y que pese esas dificultades ahí está y hoy se calificó al líder nivel 2 de la compañía entonces ustedes ven también como digo la pareja que trabajan juntos crecen juntos ¿no? y crecen juntos y se enriquecen juntos ahora el carácter es una característica fundamental de un empresario exitoso no conozco un empresario en el mundo de los negocios tradicionales ni en el network marketing que realmente haya triunfado sin tener carácter y no importa cuál sea tu carácter eso como te digo si estás dispuesto a forjar ese carácter el campo la presentación uno a uno el trabajar todos los días ya sea en esta crisis pandémica a través de Zoom pero presentando el negocio todos los días no solamente esperar a que llegue la sala para conectarme yo si les muestro mi agenda fíjense la verdad no tengo necesidad de hacerlo y por hoy gracias a Dios no hay una necesidad podía estar pero sumamente tranquilo disfrutando de las ocasiones en casa ahora tengo toda rayada pero mi agenda es sábado y no sé si alcanzan a ver ahí la tengo chiquita toda rayada ahí porque la estoy escribiendo pero tengo miren una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete reuniones siete reuniones donde daré algún seguimiento alguna presentación y no tengo necesidad de hacerlo ¿saben cómo estaría si fueran mis primeros días del negocio? con esta situación estaría echándome por lo menos 20 presentaciones diarias optimizando los tiempos y es ahí donde se forja el carácter y en el campo obviamente cuando tengamos la posibilidad de volver a salir la presentación uno a uno el face to face eso es realmente espectacular porque genera un vínculo genera confianza ¿no? ahora otra característica de la mentalidad empresarial del empresario exitoso es la iniciativa ¿qué es la iniciativa? es tomar acción y responsabilidad y no esperar que las cosas sucedan no esperar un golpe de suerte en la vida no esperar que venga mi patrocinador a organizarme actividades y a organizarme el negocio y a salvarme el mundo no, no esperar cuando estaba en esa situación y siguiendo la historia eso fue febrero del 2017 después cuando volvió llegan con Eugenia a Argentina no sé qué es lo que habrá pasado ahí regresaron sin resultados la cuestión es que nuestro negocio como que se había venido en picada yo no entendía el porqué después me fui a enterar que bueno algunas situaciones estaban pasando lamentablemente este es un negocio de personas y no todo el mundo se maneja con los mismos principios y algunos líderes nivel 8 nosotros éramos nivel 2 3 en ese momento nivel 8 a los que habíamos super edificado en ese momento se habían metido a unos negocios de criptomonedas y que Gladiacoin y no sé cuántas y nosotros sin saber esta gente que le habíamos entregado toda la confianza de nuestra organización estaban llamando a las personas de nuestra estructura diciéndoles que no que eso del oro era del tiempo de los egipcios que los clústeres ya no estaban al mercado de hoy en día que era muy lento que era despacio que ellos tenían la séptima maravilla de los negocios para hacerse rico en tres meses ¿no? ¿y qué sucedió? esa gente estaba tocando a nuestras personas obviamente no nos invitaban a nosotros porque sabían que nosotros estábamos leales firmes a nuestros principios a nuestros valores a nuestros objetivos y a nuestro equipo a nuestra gente pero ellos a veces hay gente que por dinero les da igual ¿no? entonces empezaron a a tocar a toda nuestra gente se dio también paralelo a eso como que se dieron varias circunstancias que posterior al evento en Uruguay empezaron a atacarnos porque hubo crecimiento entonces muchas veces y más en un país pequeño otras empresas otras compañías o otras personas que no tienen nada que ver simplemente no les gusta que tú tengas crecimiento verte crecer es lamentable pero es parte de la naturaleza humana y empezaron a atacarnos con videos con las típicas fake news esas noticias falsas y hubo gente que lógicamente en la inexperiencia éramos nuevitos en el negocio se asustó y como que se frenó entonces se dio todo eso junto como que al unísono simultáneamente y nuestro negocio se frenó pero yo sin saber lo que estaba pasando yo como es posible que después de una convención después de un evento después de una gira que el negocio pum se venga en picada bueno nos fuimos a enterar que todo eso estaba pasando así que mercados que están creciendo hoy por favor estén preparados que si los atacan es parte del crecimiento como dice como dice el Don Quijote no de la mancha ladran los perros dice bueno señala que estamos avanzando entonces los van a atacar es normal los van a atacar pero uno también tiene que tener lógico los valores bien firmes y la mentalidad empresarial correcta para saber que eso es parte del crecimiento y tener iniciativa yo podía perfectamente yo podía perfectamente estar ahí y decir bueno la verdad es que creo que el negocio no va a funcionar acá que la mentalidad no es la apropiada para los negocios quizá esto sí funcione en México porque es frontera con Estados Unidos y tienen tienen otra cultura de negocios pero en Uruguay no va a funcionar pudimos habernos cruzado de brazos y digo no yo no voy a quedar así y la verdad les cuento un poquito siguiendo esa situación yo había entregado mi apartamento en Paisandú en ese momento estaba Jana conmigo también en Uruguay estábamos quedando unos días en la casa de mi mamá que nos prestó la casa ahí por un par de días nos quedamos un par de meses porque obviamente ahí en Uruguay no tenía otro lugar tampoco a donde quedarme ya había entregado mi apartamento y yo tenía que levantar el negocio ahí tenía que levantar porque de eso vivía bueno hasta el día no tengo otra fuente de ingresos realmente el 100% de mis ganancias ahí está y esto tiene que funcionar y ¿saben qué? y le dije a Jana un día que recibí una llamada después de de haber estado así este en esa situación en que empezó a caer todo el negocio poco a poco ya no quedaba prácticamente gente que lo hiciera yo veía en mis finanzas como líder calificado que uno está acostumbrado a generarse uno, dos, tres pagos al día en ese momento en los primeros niveles del liderazgo durante más de 60 días que no se fidelizara un solo cliente que no se hiciera un solo pago y para colmo para colmo me llama Jana Chenique perdón que lo cuente líder pero bueno creo que tú ya lo has contado públicamente me llama y me dice mira Oscar ¿sabes qué? yo la verdad que no sé si voy a seguir me voy a tomar un tiempo que fíjate que tenía una vida bastante estable tenía mi casa tenía mi sueldo lo que fuera pero no estaba pasando por las situaciones que estoy pasando hoy viviendo de agregado en la casa de un amigo durmiendo en un sillón y la verdad que todo lo que bueno en su momento pensamos dijimos no se está dando y no sé si se va a dar realmente y la verdad que eso me llegó como una puñalada de corazón porque era de las personas que yo todavía le tenía fe decir no acá vamos a estar firmes más firmes que nunca y vamos a salir adelante y dije no puede ser y bueno lo único que le dije recuerdo le dije bueno Jan mirá yo no sé lo que pienses entiendo como te estés sintiendo ahora pero yo como sea lo voy a hacer y me va a doblar el alma llegar ahí arriba y mirar al costado y ver que te quedaste en el camino eso es lo único que tengo para decirte corté y dije estoy jodido ¿para qué mierda le regalé la computadora? le había regalado una computadora que tenía había cambiado y digo se la dejé y digo no puede ser ¿para qué carajo le regalé la computadora a Echenique? no puede ser bueno la cuestión es que hablé con Jana y le dije bueno ahora sí se me vino todo abajo yo no sé qué voy a hacer pero algo voy a hacer para levantar y si no es acá yo voy a levantar el negocio en Brasil Brasil es un mercado impresionante es un mercado espectacular es un mercado que nadie está trabajando es un mercado que si yo no lo hago alguien lo va a hacer punto entonces le digo le digo a Jana no sé cómo vamos a hacer nos vamos a ir a Brasil en ese momento no teníamos auto yo había vendido lo que tenía no me había vuelto a comprar otro auto porque quería comprarme un buen auto lo poco que había juntado cuando el negocio fue bien ya se me había ido en esos meses en los que el negocio iba mal y este negocio tiene algo espectacular que es así no a veces estás acá pero de repente empiezas a moverse y creces rápido y en esa en esa iniciativa de pensar a ver cómo le podemos hacer me acuerdo que en ese momento le hablé también me reuní con Alexis Caballero para él era de mi ciudad para hablarle del negocio él en ese momento estaba en una transición me dijo bueno déjame analizar voy a ver qué hago tengo que viajar a Bolivia voy a recibir otra otra información una propuesta pero yo te doy una respuesta me dijo sí Alexis muy formal muy serio me dijo te doy una respuesta y lo resolvemos el tema es que él estaba en otra situación y yo no tenía condiciones de esperar todo ese tiempo y le dije mira líder yo me voy a Brasil y voy a ver si empiezo algo ya porque necesito ganar dinero se pasaron eso como un tiempo la cuestión es que no teníamos auto yo digo cómo hago no voy a salir a presentarle el negocio a quién digo yo en Brasil realmente no conozco gente todavía no conozco personas y mucho menos en este medio y empecé a entender yo voy a buscar otro perfil de gente voy a buscar gente que ya se dedique al network marketing que ya puedo hacerlo esto rápido porque si no me va a pasar como al principio o sea demasiado lento y no yo necesito personas ya que sean líderes para empezar a expandir el negocio y en esa situación estábamos así literal en blanco en Rivera esperando a ver qué podíamos hacer y bueno cómo lo íbamos a hacer y me cae este mensaje me dice buena noche dice ¿trabajas con multinivel? me dice así esta persona ¿no? un mensaje de Brasil de una persona que no conozco y yo sí efectivamente le dije sí buenas noches sí señor le dije sí la cuestión es que empecé a llevar una relación de comunicación con esa persona empezamos a hablarnos es claro que no va esto así de primera pero yo lógicamente empecé a hablar con él a ver a qué se dedicaba y demás y gracias a esta comunicación que inició como pueden ver el 8 de abril del 17 yo tuve la posibilidad de conocer una pareja extraordinaria realmente personas fantásticas que son el señor Araní y la señora Isabel yo los conocí a ellos primero obviamente a través del mensaje pero desde un principio les dije mira yo desarrollo este negocio él me dijo que me seguía en redes que veía ahí mis publicaciones que realmente me encontró porque buscó Oscar que era un amigo de él de Uruguay y le salió ahí como que mi sugerencia y me vio con un micrófono pensó que era pastor y como él era también de la iglesia me empezó a seguir y en eso de seguir entendió que yo hacía un Edward Marketing bueno la cuestión es que establecimos la relación empezamos a hablar y él es de una ciudad que se llama Santo Ángelo que está en Río Grande del Sur y para eso un amigo nuestro que se llama Jesús un amigo de mi ciudad él tenía apartamentos en una casa de playa en una ciudad que se llama Florianópolis en Santa Catarina y esos apartamentos en invierno prácticamente quedan vacíos porque se rentan en temporada y era como ustedes pueden ver ahí bueno empezando el invierno del hemisferio sur entonces empezando el otoño y bueno ya para pasar el invierno yo fui llevando esta relación y esta comunicación él me contó que se dedicaba al negocio de autos que vendía camiones en fin y que viajaba a Camboriú que es una ciudad que está a 100 kilómetros 100 y poco kilómetros de esa ciudad en la que mi amigo tiene sus apartamentos entonces yo pensé bueno ¿cómo hago para encontrarme con este señor? yo no puedo ir a Camboriú a ver si ahí me quedo en algún hotel o qué yo le hice una propuesta porque eso es lo genial cuando uno está en situaciones así límite complicadas tu cerebro piensa 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 y encuentra soluciones aunque no tengas recursos aunque no tengas el capital encontrás soluciones y ustedes dirán ah sí pero Hanna también estaba contigo líder nivel 7 a Hanna le tocó reconstruir su negocio prácticamente de cero por las circunstancias por lo que sucede entonces estábamos básicamente los dos en la misma situación ya no empezábamos de cero porque teníamos un nivel de liderazgo pero nos tocaba reconstruir y ella siempre estuvo firme y se prendió y se sumó a todas las ideas yo digo hoy voy a compartir anécdotas que creo que si las comparto ahora ahora me va a recriminar y decir ¿cómo hiciste eso? y ¿por qué lo hicimos? pero en fin creo que todo tuvo un resultado y todo tuvo un porqué hice una negociación con este señor y le dije así mira vos sabés que yo me dedico a esto hace dos años y quiero abrir mercado en Brasil entonces si tú si hacemos un acuerdo este yo me voy unos días a Brasil ahí me quedo en tu apartamento todo lo que yo haga de la red lo voy a conectar debajo de ti entonces básicamente sin dinero hicimos una negociación conseguí un apartamento para quedarme unos días en Brasil para empezar a hablar con gente que no conocía para encontrarme con esta persona que no conocía para tratar de establecer un vínculo y empezar a buscar contactos es una locura realmente lo estoy diciendo no se los recomiendo hacerlo así la verdad pero bueno uno cuando realmente quiere lograr cosas y está dispuesto está decidido está apasionado está convencido va y lo hace entonces logré esa negociación me fui para la casa de este señor ahí el señor nos prestó una camioneta vieja que tenía que como la tenía parada estaba con la batería jodida entonces él me dijo move esa camioneta porque la tengo parada y me sirve que la muevas y bueno cuando quisimos ver ya teníamos casa y teníamos un auto para movernos en Brasil y este señor que iba a la ciudad con frecuencia a la que estaba a cien y pocos kilómetros donde podíamos encontrarnos porque recuerden que Brasil tiene distancias de cinco mil de siete mil kilómetros entonces teníamos que encontrarnos en un punto en común que no iba que no iba que no iba y nosotros ahí hablando con otras personas presentando el negocio estuvimos casi cuarenta días presentando el negocio sin cerrar a nadie a nadie a nadie y obviamente gastando porque uno está en otro país porque uno quiere hacer el negocio pero en fin con la visión clara hasta que este señor viaja a esa ciudad quedamos de encontrarnos en una plaza comercial establecimos ese vínculo esa relación en la plaza comercial nos conocimos en persona él decidió hacer el negocio pero miren digo las locuras que uno hace él decidió hacer el negocio él me dijo yo le dije mira yo necesito un líder que realmente quiera emprender y ser la cabeza de toda la organización en Brasil y que traiga personas que ya estén en la industria que sepan hacer negocios de network marketing y me dice mira yo conozco gente yo realmente no no me he dedicado he hecho algunos negocios pero no he hecho al cien pero conozco gente que si lo hace tengo un tío de mi esposa que él sí hace este tipo de negocio entonces él me presentó al tío y el tío me presentó a una pareja espectacular que ahora les voy a les voy a presentar ahora lo que voy ese día en el shopping les cuento otra anécdota tuvimos que dejar la camioneta en bajada porque sabíamos que se apagaba y después no volvía a prender entonces nos tocaba empujar la camioneta para poder prender y volver a casa y la vergüenza que me daba era que este señor dijera bueno ya nos vamos y que sacamos juntos y que yo ofreciéndole un negocio para ser el líder que yo era el top líder de Uruguay que ahí venía con todo para expandir el negocio en Brasil andaba en una camioneta que tenía que empujar para que prendiera Jana dice no voy a olvidar esa camioneta ¿saben las veces que nos dejó tirada la camioneta esa? cada salida era que se apagaba había que dejar una bajadita para que prendiera y bueno de verdad paramos así y el señor salió con nosotros a mí me sudaba porque obvio yo no iba a decir me voy para otro lado a mí me sudaba no puede ser que este tipo yo voy a decir que me voy a meter al shopping no sé voy a hacer algo y bueno me metí a la camioneta ahí hice como que un poco de tiempo él se puso su auto me quedé como que en el teléfono y él se fue y yo no sé por qué pero gracias a Dios ese día prendió la camioneta arrancó y nos volvimos creo que las cosas estaban alineadas dije bueno acá empezó nuestra aventura y en plan dice hay muchas bajadas bueno en ese momento estábamos en Camboriú que es todo plano plano entonces era un desastre prender esa camioneta y una camioneta todavía diésel que saben que el diésel es más difícil para hacerlo funcionar ahora ese señor nos presentó esta pareja espectacular extraordinaria la señora Ione y el señor Palma de Rio Grande del Sur que les puedo decir hoy además de ser amigos son familia es familia que tenemos en Brasil eso fue en el 2017 y este señor que está adelante que no lo pongo porque bueno encontramos de todo como ustedes saben hemos tenido buenas y malas experiencias de este señor además de robarme un lingote además de que se enojó porque yo le presté un dinero que él después no me lo quería pagar y se lo cobré de forma indirecta pero logré hacerme el dinero entonces como él se molestó por eso y no quise yo darle como dicen los brasileros un cuponciño para la gasolina para que él haga su negocio que le pagara un sueldo porque hay muchos acostumbran en Brasil de que piensan que van a trabajar para ti que tenés que pagarle un sueldo entonces uno no evito sin saber sin experiencia hacía cosas que no que no son las correctas pero bueno es lo que les digo es el campo es la práctica es el ir a dar la cara el hacer el negocio donde están ahí realmente las situaciones donde uno aprende y forja el carácter en ese momento bueno acá andaba en el auto de la señora todavía no teníamos auto el auto de ella creo que nos prestaba para movernos ahí y bueno este señor ahí mejor ni siquiera lo nombramos pero con Yone con la señora Yone empezamos a trabajar y a construir un equipo y construimos un equipo un equipo que empezaba bueno con Jesús que fue la persona que me prestó la casa o sea que obviamente todo se lo puse debajo de él Araní que fue el empresario esta pareja Araní y Isabel que también son amigos nuestros hoy por hoy que fueron quienes me presentaron al tío que era José después José me presentó a Yone y ahí empiezan a aparecer sus barquitos de oro fíjense cómo es este negocio porque así es Yone trajo a un señor bueno el innombrable le digo yo a Leo o sea este señor Arnindo me presentó a Leo Leo me presentó a Joan Joan me presentó a Misael Misael me presentó a Beto Beto me presentó a Isaías Isaías a Francesca y Francesca a Alexandre fíjense todo lo que sucedió para encontrar ahí a mis barquitos de oro ahora no que estas personas sean buenas malas simplemente no era su momento en ese momento dijeron que no iban a hacer el negocio algunos tomaron otras decisiones lo que es completamente entendible porque tampoco pretendas que todo el mundo haga tu negocio entonces es normal pero son personas a todos a todos a todos yo les estoy agradecidos porque gracias a ellos gracias a ellos fue que yo pude conocer a Yone y conocer a Alexandre que en Brasil hoy por hoy son los barquitos de oro como dice no sé si Don Faila o quién es que dice el network marketing son las personas que se han mantenido en el negocio hasta el día de hoy ahora ustedes dirán ah bueno pero fuiste uno con otro con otro y esto genial lo hiciste en un mes esto para que ustedes tengan una idea fueron dos años construyendo y dos años no fueron dos años de ir una vez fueron dos años de ir muchas veces a Brasil de regresar de dar presentaciones en campo de hacer otras cosas miren y acá les quiero compartir porque si es cierto empezamos a generar resultados eso fue muy bueno porque de estar en ceros lo que tuvo esta gente todo esta gente es que rápido empezaron a trabajar y a crecer ellos en dos tres días estaban cerrando tablas cosa que nunca en mi negocio había sucedido y claro eso me generó un colchón me empecé a ganar pero yo como empresario que entiendo no es ah me gané esto y ahora me quedo no tengo que regresar tengo que reinvertir en mi negocio tengo que ir y miren lo que les voy a decir bueno ahí se dieron ciertas cosas empezamos a crecer nos empezó a ir bien pero miren esto fueron dos años de construcción y ahora voy a dejar de compartirles pantalla un segundo quiero compartirles esto mira a ver si lo vemos acá ahí está solo un segundo y quiero compartirles pantalla nuevamente y quiero que vean estos videos a ver si lo pueden ver ahí miren ¿alcanzan a ver ahí? saludos queridos amigos Oscar Ricardo para un nuevo video como saben grabo material comparto videos orientados a aquellas personas que estén dando sus primeros pasos en la industria del network marketing que estén construyendo un negocio que tenga que ver con redes con personas en fin hoy quiero compartirles una experiencia de algo que nos tocó vivir estamos en este momento abriendo un nuevo mercado trabajando en Brasil hicimos 600 kilómetros para llegar a esta ciudad donde nos reuniríamos con algunos líderes que son parte de nuestro equipo ya prácticamente para cerrar con otras personas que se van a incorporar a la base que va a empezar la expansión de nuestro negocio en esta ciudad luego de hacer 600 kilómetros llegamos a la ciudad acá nos reunimos con nuestros líderes y estábamos esperando que llegaran las personas que ya habían recibido nuestra presentación habían recibido la información y que simplemente venían a hacer su pago iniciar el negocio con nosotros planificar y empezar a trabajar ahora que creen que sucedió nos reunimos con los líderes estábamos ahí esperando con expectativa obviamente una de las personas nos canceló otra persona siquiera avisó estaba fuera de línea no pudimos comunicarnos con él y otras dos personas directamente nos dijeron que no iban a sumarse a nuestro equipo a nuestra oportunidad ahora yo les pregunto hay gente que dice no es que fui a una reunión y me cancelaron y no fueron y no me avisaron en mi ciudad nosotros nos hicimos 600 kilómetros ese día para encontrarnos con personas que ya les habíamos dado el plan y era porque iban a cerrar y porque eso nos iba a generar un resultado o sea nos movíamos lógico porque generamos un resultado no sé si cerraban secciones en fin no había en ese momento pero así se da ahora eso es parte también del crecimiento eso es lo que te forja el carácter la gente que piense que uno llegó al nivel del hirajo porque todo el mundo le dijo que sí no es así te va a pasar esto y te va a pasar muchas veces ahora no era ir a dar una presentación fueron días fueron como dije dos años de trabajo kilómetros que hacíamos en carretera acá les quiero compartir a ver si me permite la pantalla acá otro video en ese momento íbamos con nuestro líder Alexis Caballero también y bueno mucha gente a veces se cree que el control es una tarea sencilla porque si tenemos éxito es por casualidad o suerte fíjense la hora que es no sé si alcanzan a ver ahí en el tablero son la una y media de la mañana y aquí ya estamos salimos temprano hoy a la ruta estuvimos todo el día trabajando todo el día dando presentaciones cerrando con nuevos clientes con nuevos líderes y bueno de eso se trata el éxito no es casualidad el éxito es consecuencia de aquello que hacemos de aquello que estamos dispuestos a hacer y sobre todo de aquello que estamos dispuestos a renunciar para para obtener los resultados que queremos tener perfecto vuelvo acá a la presentación se entiende o sea que no es de la noche a la mañana pero que es trabajo constante que no es di tres presentaciones me dijeron que no el negocio no me funciona es claro que el resultado es una consecuencia el punto es qué precio estás dispuesto a pagar qué es lo que estás dispuesto a hacer y ahí hubo una evolución porque ya estábamos generando resultados ya nos veían ahí en un coche diferente todo eso pasó prácticamente en dos años entonces volviendo acá a la presentación y siguiendo con la historia todo eso 2017 bueno 2018 y como les bueno les mostré acá como les dije mostré el video formamos un equipo con Yone con toda esa gente encontramos ahí a nuestro amigo Alejandre ahora fíjense lo que sucede encontramos a Alejandre en todo ese trabajo por uno como como empresario y acá lo que sucede es que la gente ya les pregunto ¿dónde hubiesen desistido ustedes? ¿en Jesús? ¿en Araní? ¿en José? ¿en Yone? ¿en Arnildo? ¿en dónde? acá uno tiene que realmente saber buscar el oro y el oro muchas veces está en la profundidad esa es la realidad el oro en nuestro negocio muchas veces está en la profundidad y todas estas personas como ellos son buenas nada más que tomaron otras decisiones en su momento quizá en un futuro pueden regresar y nosotros estamos aquí siempre con los brazos abiertos para trabajar y ahí conocimos al señor Alejandre encontré a Alejandre y me llamó mucho la atención porque era una persona además era un empresario tenía un perfil diferente a otras personas que yo había conocido dije bueno creo que acá puede haber un potencial y yo lo veía ahí firme, constante permanente siguiendo y hubo algo que realmente es cuando uno ya va agarrando la experiencia de detectar quién es el líder en la organización vas tomando la experiencia sucedió algo en ese momento Alejandre que también imagínense qué le sucedió él también empezó a construir un equipo ahí lo pueden ver Alejandre de Rosado este es nuestro líder pero da la casualidad que la gente con las que él inició tampoco tomaron la decisión de continuar el negocio pero él se mantuvo firme y me llamó mucho la atención porque tuvimos un evento en Anápolis que él tenía que tomarse un vuelo de su ciudad para llegar y él llegó entonces él tenía interés en el negocio y dije miren acá con él es realmente con quien nos vamos a enfocar y vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a construir entonces él se mantuvo firme y qué sucedió con Alejandre sucedió esto que Alejandre pum líder 1 señor Luis líder 1 me trajo a Cleveson Melo líder 1 conocimos a Leonel Freitas líder 3 a Wellington a Giovanna a Edilson a Leomar pum ¿no? y ustedes dicen bueno y todo esto pasó en poquitos meses claro el que no ve la historia detrás de la historia dice wow no qué suerte tuvieron ahí encontraron a grandes líderes y claro sí es fácil esto sucedió en poquitos meses en poquitos meses y estas 8 personas estos 8 líderes estos 8 líderes trajeron solamente ellos en prácticamente 6 meses a más de 700 personas al equipo ese es el potencial del network marketing y ¿saben lo que pasa en su negocio cuando pasa eso? algo así miren pasa esto cuando te caen 8 líderes peso pesado así sucede esto miren más o menos así plum y tu negocio se va ¿no? claro que si uno no está preparado si uno no está preparado lo que sucede es eso ¿no? que puede salir uno medio desequilibrado y así como sube también puede caer porque uno tiene que tener la base lo bueno es que hoy ya tenemos otra estructura tenemos otra base que la hemos ido construyendo en estos 3 años entonces claro ya nos permite impulsar el negocio e ir a velocidad crucero como digo ya después del esfuerzo como hace el avión para despegar que va a toda velocidad que empieza a carretear que vibra todo que emplea prácticamente el 80% del combustible en esa acción de despegue pero llega a un punto que despega y que vamos ahí en velocidad crucero ¿no? ahora un empresario exitoso tiene otras características tiene enfoque y disciplina nada de esto se hubiese logrado si no fuera por enfoque y por disciplina tiene fortaleza mental si uno no está mentalmente preparado y podría contarle muchas anécdotas de cosas que nos pasaron en Brasil muchísimas pero muchísimas si nosotros no estuviéramos con Hanna la suficiente fortaleza mental para soportar eso nos hubiésemos rajado porque también se rajó muchísima gente en nuestro negocio ¿saben cuál es la clave acá? que no te rajes tú da igual si se rajan los demás no importa la clave es que tú no lo hagas la clave es que tú te mantengas la clave es que tú sigas y sigas y sigas ¿bien? la resiliencia ¿qué es la resiliencia? la capacidad de caerte y volverte a levantar y fíjense esto un líder enseña con el ejemplo nosotros nos caímos nos caímos todos en ese 2017 nos caímos se cayó Jean me caí yo los pocos líderes que teníamos en el equipo se cayeron nos caímos todos yo lo que hice fue levantarme como con palabras ya no podía más impulsarlos lo que hice fue dije bueno quizá mi ejemplo les motive a hacer algo y como empezamos a generar resultados en Brasil los líderes vieron las personas que se habían quedado quietas en la red en ese momento vieron y dijeron no yo lo voy a hacer y empezó a crecer Argentina y empezó a crecer Uruguay y empezó a crecer Brasil y mi negocio empezó a levantar empezó a levantar y desde entonces nunca más ha bajado claro tiene sus altos y bajos pero ha ido como que constante crecimiento 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 de unos dos años para acá pero se dan cuenta que de esa situación en el 2017 hubieron tres años para atrás y que eso se da producto de algo no fue la suerte de encontrar a fulanito no fue la suerte sino realmente es la perseverancia el enfoque la disciplina de hacerlo todos los días de hacerlo todos los días de hacerlo todos los días la resiliencia de caerte y volverte a levantar la visión a corto mediano y largo plazo yo no estaba pensando de acá tres meses yo entendí el potencial del negocio yo veía de acá un año y veo de acá diez años entonces eso fue lo que realmente me mantuvo firme esa visión y un empresario entiende que detenerse es retroceder detenerse es retroceder ¿por qué? porque si me detengo en el mundo de hoy no es que me quedé en el lugar es que me voy para atrás fíjense lo que les voy a mostrar acá ahora imagínense si nos hubiésemos quedado en esto miren ese flyer lo que era ¿no? eso es parte de la mentalidad empresarial miren deja de ser el empleado del mes ya ahí nuestros líderes perdón que los tome de ejemplo pero bueno es que los flyers más feos los tenían ellos entonces se los tomé ahí ¿no? esas frases yo creo que eran más de desesperación que de motivación o de impulso ¿no? realmente bueno las cosas que uno hace cuando está comenzando miren el flyer todo mal cortado acá no sé Santiago tiene un hombro de punta no sé que lo que le hace el hombro acá pero bueno esa es la imagen ¿será que hay un cambio con esta imagen profesional? ¿será que hay una evolución? claro que no podemos detenernos yo sé que dirán ah sí pero si esto me funciona ahí está bien bueno pero siempre hay un nivel más siempre podemos mejorar siempre podemos crecer miren esto los sueños en casa esas letras rojas para mí ese evento tendría que haberse llamado las pesadillas en casa que seguramente eso reflejaba lo que estábamos viviendo ¿no? en esos tiempos ¿no? es donde empezó a levantarse nuevamente Uruguay los sueños en casa que me perdonen ¿no? paisandú te espera pero eso eso es el flyer de un seminario o sea no por favor la casa del terror dice uno por acá ¿no? no tiene nada que ver con lo que refleja hoy lo que somos lo que nos hemos convertido en un equipo ganador porque hemos tenido la guía la orientación de grandes mentores de nuestros líderes como Antonio como Carmen como Hanna como muchos líderes que hemos sido formados ¿no? dentro de esa escuela y que nos hemos convertido pero esto lo hemos construido todos juntos esto no es que lo hizo Antonio Barduño no no esto entre todos hemos evolucionado hemos crecido y hemos llegado a esto y esto es el comienzo o sea es el comienzo realmente de algo grande pero tiene que haber una evolución tiene que haber un crecimiento ¿no? miren esto ¿no? acá bueno este flyer yo no sé cuánta información tiene lo único que se mantiene ahí es la elegancia y la belleza de nuestras líderes ¿no? pero o sea es otra imagen ¿estamos de acuerdo o no? es otra imagen profesional y eso es en lo que nos hemos convertido porque recuerdense detenerse es retroceder miren esto era el flyer de una convención de una de las convenciones más grandes que se llevó a cabo en América forjando líderes en el 2016 no le metieron más gente acá porque no había lugar creo ¿no? porque si no hubiesen metido a los invitados también en este flyer ¿no? yo sé que a Antonio le encanta obviamente resaltar y edificar a todos pero bueno hoy por hoy no puede ser que el flyer del sábado top master sea más más elegante que un flyer de una convención pero bueno así era ¿no? así era ahora esto es parte del crecimiento miren cómo damos las bienvenidas y las felicitaciones ahí de recompensa ¿qué vende más? yo les pregunto en un mundo tan visual en un mundo donde las redes sociales hoy por hoy marcan una presencia importante del tiempo de la vida de una persona en un mundo donde hay 80.000 compañías uno tiene que destacar uno tiene que realmente verlo diferente gracias a Dios tiramos eso y hoy por hoy tenemos algo un poquito más formal más presentable más elegante ¿se entiende? no esto es parte de la evolución esto es parte del crecimiento esto es parte de la correcta mentalidad empresarial de un empresario que quiere crecer que quiere impulsar su negocio ahora miren cómo me felicitaron con el líder nivel 2 ¿cómo ven ese flyer? ¿no? podían encontrar hasta una foto peor ¿no? miren la carucha que estoy poniendo ahí líder nivel 2 ahora claro obviamente que no me ayuda ahí la la presencia de nuestro líder de Argentina Robert Refford ahí pero obvio esto es una imagen profesional ¿qué vende más? ¿qué es lo que realmente impacta más? si ustedes de verdad yo prefiero toda la vida si no los conozco a ninguno de los dos conociéndolos también pero hoy por hoy una persona de afuera que ve lo que quiere es asociarse obviamente con Rubén es un profesional miren cómo se ve es una autoridad parece una estrella de cine y este loco ¿quién es? ¿me entienden o no? entonces uno uno tiene realmente que ser profesional que cuidar los detalles como empresario tenemos que crecer tenemos que mejorar tenemos que evolucionar y el empresario entiende que detenerse es retroceder ahora claro claro todo esto gente cuesta dinero cuesta dinero o sea como empresario entendemos que para ganar debemos invertir no queda otra todo negocio es así el problema de nuestro negocio es que muchas veces nosotros olvidamos esa parte porque como no tenemos empleados que pagar sueldos que pagar alquiler que pagar olvidamos esa parte ¿y qué hacemos? no invertimos entonces yo quiero mostrarles esto miren y perdón Carmen tomé tus números iba a tomar los de Antonio pero dije bueno con Antonio capaz que me pega yo creo que Carmen no me va a pegar pero estoy exponiendo acá Carmen para que realmente se entienda que uno como empresario invierte y esto no es la inversión total de su negocio esto es apenas lo que ella ha invertido en ese tema del marketing digital y las publicidades en un mes de negocio para que ustedes vean miren todo lo que viene acá con Carmen Rosa Ramírez es 237 euros que pueden pasarlo a su moneda en los flyers que ella pide fuera de eso tenemos flyers y imágenes y herramientas que nosotros pagamos como VLC que la pagamos Antonio, Carmen, Fran y yo como VLC que son actividades herramientas generales para el equipo que ahí a veces se van 1000 euros más o menos en el mes incluyendo el paquete mensual incluyendo lo que se pide de materiales puede variar por según lo que se pida pero es el promedio o sea solamente en este ejemplo ahí Carmen ponen un ejemplo unos 500 euros al mes en temas de material y de presencia pero claro ustedes van a decir ah sí pero Carmen ahora tiene los super resultados tiene dinero es fácil no esto viene y nace desde el comienzo este es el concepto de cuando vas a construir una casa de repente estás construyendo una casa y estás haciéndola poco a poco y por ahí hiciste la recámara un baño la cocina sala hiciste eso pero tú tienes que pensar en grande tú tienes que pensar como la persona que va a construirse la mansión entonces si esa casa tú ya la construís con las dimensiones pequeñas porque estás empezando pero ya dejas un plan hecho para expandir esa casa es diferente a que si tú simplemente ah no como estoy chiquito voy a hacer esto y luego tengas que tirar tu casa y volver a hacerla porque lo que hiciste no fue pensando en un crecimiento a largo plazo ahora eso es invertir en el negocio y acá hay otras inversiones obviamente que no se contemplan de salas de en fin otras cosas viajes ni que hablar que uno también invierte pero un empresario entiende eso entiende la importancia de invertir para generar y no es porque Carmen hoy tenga los super resultados quiero ponerles un ejemplo y tomé esta foto del evento porque es la única foto que recuerdo de ese evento ese evento yo recuerdo que nosotros habíamos traído un líder de España teníamos ahí toda la actividad pronta para iniciar y me faltaban dos mil dólares para liquidar el salón y era media hora antes del evento y ahí la encargada de eventos me decía Oscar si no me liquidan si no me pagan yo no les abro la puerta o sea el evento no se va a hacer y a veces cosas que suceden uno cuenta con cierta presencia de gente porque trae un líder invierte en todo eso y de repente no salió y toca resolver pero en ese momento yo estaba empezando el negocio no tenía los super resultados entonces tampoco era que tenía el dinero sin embargo uno gestiona uno resuelve dos mil dólares ustedes dirán bueno cuánto es es mucho es poco no sé pero uno va e invierte en el negocio resuelve soluciona y saca adelante me tocó salir a conseguir una tarjeta una vergüenza pasé con un cliente que sabía que estaba bien bueno se resolvió y dije bueno esta página nunca más en mi vida aprendí nunca más ahora qué creen que sucedió esa imagen que ven ahí y perdón que me extienda un poquito del tiempo pero bueno es que quiero contarles las anécdotas hoy va a ser un poco más largo el top master quien quiera quedarse que se quede hasta el final no se van a arrepentir ese día que están ahí eso fue antes de la convención de Argentina acá ya estamos en otro nivel ya tenemos un recurso un capital pero se dieron muchas situaciones en este evento partiendo de un salón que nos reservaron que ahí le agradezco a Lucas Estorino hizo tremenda gestión nos consiguió un centro de convenciones le mostraron un salón pero el día que fuimos a pagar resulta que era otro salón un salón lleno de columnas entonces nos tocó cambiar el lugar del evento no sé si se acuerdan y habían pocas opciones porque quedaba poco tiempo y ese salón inicial contaba con el escenario contaba con las sillas contaba con todo la estructura pronta entonces nosotros medimos un presupuesto y con base a eso sacaron el costo de las entradas nos tocó cambiar el salón y la inexperiencia la verdad errores de inexperiente nos fueron también pegando entonces en ese cambio de salón el salón que conseguimos fue el donde se hizo el centro de convenciones pero ese es un galpón donde había que ponerle un entelado alrededor solo ese entelado me costaba como 400 mil pesos argentinos en ese momento nos pasó que tuvimos que rentar todas las sillas rentar alfombras para poner en el piso rentar tarima nos pasó que tuvimos que contar con gastos que por inexperiente no sabíamos como por ejemplo contratar una ambulancia y un médico que costaba 1500 dólares por día contratar personal de seguridad que no teníamos previsto en el presupuesto y era por 3 días completo en 2 turnos 8 personas entonces cosas que como empresario como emprendedor suceden que uno tiene que vivirlas para aprenderlas y que uno no se puede descontrolar ahora ese día nos faltaban 32 mil dólares para el presupuesto y bueno de cierta forma yo tenía el colchón para hacerlo en México lo podía solucionar pero necesitaba liquidar en ese momento y hacer movimientos de esas cantidades es difícil y bueno nos tocó hacer cosas que les digo hasta el día de hoy me da hasta vergüenza decirlos no sé si ustedes se acuerdan pero la realidad es que íbamos muy por debajo del presupuesto ahí en ese momento bueno me acuerdo que Javier de Argentina nos dio una mano para solucionar porque no nos querían la misma situación se estaba repitiendo no nos querían abrir el evento el primer día no querían no querían bueno le dimos una parte nos sobró ahí nos faltó otra parte pero bueno la cuestión es que en ese evento yo no sé si ustedes recuerdan de repente ustedes fueron disfrutaron para ustedes estaba genial todo pero nosotros estábamos viviendo una situación de presión constante con la gente impresionante con la gente de producción pero tremenda a eso se sumó la noticia que recibimos de la compañía que algunos directivos nos venían a eso se sumaron este bueno cambiar el cronograma en ese momento en fin muchas situaciones que se fueron dando ese fin de semana todo ese fin de semana pero uno como empresario tiene la fortaleza mental sabe que el negocio hay que invertir sabe que eso es parte del crecimiento sabe que uno tiene que estar preparado para eso si quiere realmente triunfar y hacer cosas grandes en la vida esa es la realidad bueno Juan Diego Gómez que también estaba ahí presionándonos para que le terminábamos de pagar en fin toda esa situación toda esa situación que nos tocó vivir nos sirvió también porque aprendimos y ese fin de semana yo no sé si ustedes recuerdan hicimos de todo para bueno de todo hasta por ahí nomás ojo no se vayan a malinterpretar pero hicimos de todo para realmente sacar el evento adelante que teníamos yo les digo hasta les confieso acá y Santiago no sabe esto pero yo me escondí para no ver lo patético de la escena ¿no? éramos líderes ahí calificados un súper evento y lanzamos a Santiago por un lado y a Pablo Canteros por otro cada uno con una cajita de lingotes que estaba destinada para los premios dijimos bueno vamos a dar la mitad de los premios vamos a vender estos lingotes y con eso vamos a solventar algo por lo menos no era que íbamos a solucionar y ahí estaba Santiago por un lado Pablo Canteros por otro yo no me imagino la escena porque no la vi pero imagino ¿no? quiero describirles cómo me la imagino ¿no? Santiago con su cajita ahí su cartelito dice el lingote el lingote ahí va el lingote el lingote a 90 el lingote el lingote de Aristipo el lingote de Eraeus el lingote de Marca Hig no sé pero estaba vendiendo ahí en el hotel entre los clientes vendiendo lingotes para pagar el evento y no fue suficiente y los líderes de Argentina se hicieron cargo Santiago Sebastián Rubén Pablo Ortiz ¿quién me está faltando? Gian Santiago Sebastián Rubén Pablo Gian no sé si me estoy olvidando de alguien por favor si me dice ahí Gian les tocó poner 1600 euros cada uno yo puse 6000 euros más y liquidamos el evento pero ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? sucedió esto sucedió que esta foto nos ha hecho ganar muchísimo más dinero del que pudimos invertir ahí yo no puedo calcular cuánto pero seguramente arriba de 150 200.000 euros y me va a seguir haciendo ganar dinero y a ustedes les ha hecho ganar dinero entonces esa es la visión de un empresario yo no sé cuántos cierres se hicieron después del evento yo no sé cuántos pagos se hicieron y de hecho no sé si fueron muchos el primer mes pero no es eso lo que uno evalúa uno evalúa el impacto que tiene en ese momento y el impacto que tiene esa publicidad de ese marketing a largo plazo eso yo ya lo recuperé no sé pero 30 veces más 50 veces más no sé cuánto gané no sé cuánto calculé y claro era un dinero que en ese momento ya no me pesaba financieramente o sea lo podía poner pero lo que voy no contaba poner eso entonces cuando te vienen gastos así que uno no prevé obviamente nadie quiere sacar dinero del bolsillo es normal pero es parte es parte de ser empresario es parte de ser emprendedor ahora el empresario exitoso tiene otra característica y es el factor confianza el empresario exitoso es un líder y en nuestro negocio tenemos que ser líder el líder tiene actitud para sobrellevar todo este tipo de situaciones el líder tiene entusiasmo nosotros jamás perdimos el entusiasmo estábamos viviendo esa situación de tormenta como decía recién el escritor que puso ahí Mario Alonso Puy y en medio del duro invierno descubrí por fin que en mi interior hay un ser invencible para eso están las tormentas yo no sé qué estés pasando el día de hoy pero para eso está para que tú realmente te vuelvas una persona emocionalmente inteligente un líder es una persona emocionalmente inteligente si nosotros no éramos emocionales emocionalmente inteligentes ese día yo no sé qué iba a pasar la chica de producción estaba diciendo el domingo a la mañana Oscar si no me pagas no voy a servir el almuerzo y cómo hago yo para no servir el almuerzo a la gente que ya había pago ese almuerzo y así estábamos así jugando con el día y algo que el negocio nos enseña es a negociar es hablar es a tener paciencia decirle a la persona es transmitir seguridad confianza lo aprendí acá entonces si nosotros realmente valoráramos le diéramos valor al valor agregado por valga la redundancia que nos da este negocio es impresionante capacidad de transferir visión el empresario tiene visión a largo plazo el líder tiene la capacidad de transferir esa visión son cosas distintas tiene un sentido de responsabilidad ¿saben cómo nos sentíamos responsables por ese evento? yo no iba a salir a pedirle a mi línea ascendente que me resolviera una cuestión que era mi responsabilidad obvio que no responsabilidad nuestra de los líderes de Argentina y nuestra tenemos principios y valores fundamental y un líder enseña siempre con el ejemplo sabe trabajar en equipo esa es la diferencia no significa que que esté todo perfecto entre todos sin embargo sabemos trabajar en equipo sabemos cuáles son nuestras diferencias y sabemos cuáles son nuestras fortalezas que nos hacen realmente mejores un líder es congruente y un líder siempre siempre está dispuesto a crecer siempre está dispuesto a crecer el día que tú como líder dijiste no hasta acá llegué me las sé todas ese día fracasaste como líder siempre hay un paso más siempre se puede crecer más y bueno ya para finalizar tenemos todo en nuestras manos todo el potencial está dentro de ti lo tienes el sistema educativo está ahí para que lo uses para que crezcas con actividades espectaculares lo único que te faltaba era un vehículo financiero fuerte y hoy les puedo decir que estamos en el mejor vehículo financiero que puede tener la industria del network marketing que es esta plataforma se gana mucho dinero se gana bien pero hay que hacer las cosas bien y hay que estar dispuesto a pagar un precio hay que estar dispuesto realmente a hacer ese sacrificio hay que estar dispuestos a hacer algo más hay que estar dispuestos a dar ese salto de fe y hacerlo con constancia con disciplina con determinación con entusiasmo y con pasión yo les puedo asegurar que los resultados van a llegar no se vayan que les voy a anunciar tenemos dos super actividades una gran noticia una gran 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 noticia entonces los invito a todos el día de hoy tenemos la actividad de mujeres con valor de nuestras mujeres empresarias bien 25 o sea el día de hoy esto va a ser a las 17 horas de México a las 18 hombres tienen mujeres prospectos tienen mujeres a las que quieran conectar a la actividad lo pueden hacer pueden participar bien entonces para aprovechar al máximo para impulsar esta actividad una actividad extraordinaria una actividad como ustedes saben que realmente le aporta muchísimo valor al negocio que abre muchas posibilidades donde las mujeres se conectan donde ahí se empoderan porque yo las escucho acá y es impresionante realmente todo lo que comparten información espectacular y obviamente un pilar fundamental del negocio todo lo que hacen todo lo que impulsan si no fuera por ellas creo que hoy por hoy no hemos construido ni la cuarta parte de lo que hemos hecho entonces mujeres empresarias y acá viene la gran gran noticia de la próxima actividad que tenemos esta semana como comunidad como equipo tenemos un invitado súper especial que nos va a estar ahí compartiendo un poquito de todo lo que está sucediendo en la compañía de proyección de visión y bueno quiero que ustedes por favor se agenden también esta fecha para estar en nuestra sala y que nos pongamos la meta de venir con todo todo el equipo y de colocar ahí 3.000 personas en esa sala entonces la próxima actividad y la gran noticia que tengo para compartirles es que el día 29 de abril nuestro equipo tendrá una reunión especial con el señor presidente de Geek OS de Global Intergoal el señor Dimitri Axionov entonces es un seminario exclusivo para todo nuestro equipo obviamente todo el mundo está invitado sin embargo yo los invito a que realmente impulsen estas actividades a que las promuevan a ambas porque de verdad son actividades de altísimo nivel de gran impacto y bueno disculpen haberme extendido un poquito en el tiempo pero son muchas anécdotas y quería contarlas todas tenemos muchísimas más para contarles que seguramente en otras capacitaciones en otras actividades los estaremos compartiendo les mando un fuerte abrazo que tengan un excelente excelente fin de semana y nos vemos en la próxima sala muchas gracias